¿Cuáles son las mejores marcas que existen en el mercado de Argentina? Cuando hablamos de tijeras, hablamos de diversidad de variedades y entre ellas, una de las mejores marcas que existen en el mercado de Argentina es Razor Line. A mí me gusta porque es ergonómica, tiene cómodo descansar el dedo, tiene una buena terminación, es liviana y además me permite estabilizarla de la forma más cómoda posible. ¿A qué me refiero? Si podemos ver, tenemos estas curvaturas que es la ergonomía de la tijera que me permite descansar el dedo ahí adentro, en este caso sería al revés. Y también no tengo tanta fricción en el dedo cuando corto por su excelente filo y además por su empuñadura de goma. De una manera correcta para utilizar la tijera es la primer falange, la primer falange ahí, como vemos, dejamos caer la tijera y debemos ver que nuestro pulgar se acerque, sin ingresar hacia acá adentro, sino que tiene que descansar en las orillas del anillo y estos dos dedos lo tiene que presionar. De esa manera las hojas de las tijeras van a tender a cruzarse y con su filo van a poder cortar de una manera liviana. No es necesario tener ajustado al máximo con la presión de la tijera porque si no el filo va a tender a desgastarse mucho más. De esta manera, agarramos ahí y presionamos de estas dos maneras. Aseguramos la tijera, nosotros tenemos que mantener firme la parte de abajo y mover el dedo desde aquí. Mantenemos recta la muñeca, firme la parte de la tijera que es esta hoja que queda firme y la hoja de corte que es la que se mueve. ¿Está bien? Entonces, de esa manera tenemos un ejercicio para que practiques todos los días, 10 o 15 minutos y puedas manejar la estabilidad en el corte y hacer líneas más correctas. ¿Está bien? Empezamos así, después luego ponen de esta manera y giran hacia la otra parte, siempre girando. Acá levantamos el codo, no giramos la muñeca solamente, levantamos el codo y ahí empezamos a practicar. Y de ahí volvemos parte por parte, recorriendo hacia atrás todo el movimiento de la circunferencia del brazo. Volvemos. Dedíquenle 15 a 20 minutos por día a este ejercicio y les aseguro que va a mejorar muchísimo el pulso y la definición en cada uno de los cortes. Y si tienen que elegir una tijera, por supuesto, Brazo Line es buenísima para hacer los mejores cortes que hay.